Y después de la escultura de Gallardo nos venimos con la escultura de Mirtha Legrán que fue un homenaje que realizó el intendente y también el artista Daniel Menero en Villa Cañas, claro, la ciudad donde vio nacer a Mirtha, allí en Santa Fe pero fíjate, fueron dos esculturas, la que estamos viendo esta es de metal que tiene como una leve capa de bronce y una también que está dentro de una de las casas para poder homenajear porque recuerdan que Villa Cañas cumplió 121 años y dijeron, ¿de qué manera podemos festejar esto y mortalizar el lugar? Bueno, ¿quién nos representa a nivel nacional? Nos representa a Mirtha ¿Y de qué manera la vamos a hacer? Sentada Sí, parece ya que... Estamos teniendo un problema en serio con... Con las esculturas, con las representaciones Con las estatuas Sí, estamos teniendo problemas con las estatuas Porque además le preguntaron a Mirtha que opinaba Obviamente que Mirtha es una mujer educada que agradeció Pero no sé si estaba muy contenta con la interpretación Sí, es un cruce de Jackie Kennedy con Inés Pertiné Sí, sí Sí Es para decir, sí Pero en serio, estamos con un problemita, ¿no? Inés Pertiné, la mujer del expresidente Fernando de la Rúa Sí No, a Gallardo le había gustado como lo esculpieron El tema es que acá no sé si Mirtha... Vayan a ver la estatua de Gallardo, vayan a verla personalmente No pueden seguir con esa estatua así, en serio, no pueden Mirtha la adivinó Y Mirtha acá parece plastificada, no sé Bueno Qué sé yo, raras Está flanca La hicieron sentada Salió bien Inés, ¿eh? Inés quedó bien Salió bien Inés Sí, quedó bien Inés Bueno, pero fue para los 121 años Ella dijo, lo pusieron a José, no la pusieron a Goldi Que hubiese sido bueno representarla también a todos mis hermanos Pero bueno, chicos Tiene una... Capaz que hicieron a Goldi Tiene una estatua Capaz que hicieron a Goldi y se confundieron de hermana Cuando ves el primer plano de la cara Tiene algunos gestos que son de Mirtha Pero bastante... Tiene algunos gestos que son de Mirtha Si la ves así en primer plano Sí, está lejada... O Goldi, sí O Goldi, o Jackie O Inés Está alejada de la red... O Inés O Inés Como que no intentan... Bueno, 121 años de Villacaneda Eso es lo importante Y Mirtha ahí que quedó en el medio Muy bien Inmortalizada Bien